muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy os voy a enseñar otra montura dentro de la serie de monturas del parche 7.3 concretamente hoy hablamos del golem forjado por la luz el nombre de la montura podría variar ya que de momento es un modelo placeholder pero al menos es descriptivo de lo que es la propia montura esta montura que puede volar es una de las más espectaculares que recuerdo dentro de world of warcraft por no decir que podría llegar a ser la más espectacular hasta el momento es increíble no sólo por sus colores tan llamativos y brillantes sino por la increíble animación de montura especial que tienen que como podéis ver en pantalla hace aparecer unas alas como angelicales y encima se pone a disparar por el cañón salvaje hacia el cielo está realmente chulísimo de momento no se sabe su procedencia ni tampoco tenemos texto dentro del diario de monturas dentro del rpp así que sólo podemos especular que será una montura seguramente difícil de conseguir quizás del último post de la banda de argus en mítico lo que sí sabemos es que todo el mundo podrá probarla ya que será parte de una misión de las cadenas iniciales de argus en el parche 7.3 espero que os guste os dejo con ella un saludo y hasta el próximo vídeo